¿Qué es la práctica de la luna llena? Al principio, también la vamos a hacer hoy de 15, más o menos 15 minutos. Luego vamos a ponernos en la postura meditada, de meditación sentada, más o menos media hora y luego la tercera práctica, hoy no es el shaking, no, no, hoy va a ser otra vez, os voy a invitar a tumbaros, ¿vale? Porque hacemos esta tercera práctica otra vez, tumbar. Porque al estar en la postura de meditación sentada, profundizando en nuestro espacio interior, poco a poco va a aumentar el sonido o la luz o la potencia, la conexión. Y al tumbarnos, de repente, claro, estás en una postura receptiva de soltar, otra vez de relajarte. Y ahí quiero llevarte hoy porque quiero hablar un momento de las conexiones espirituales. Las conexiones espirituales, los últimos dos domingos en el entrenamiento semanal hemos hablado, no estamos solos. Cuando entramos ahí en la profundidad, la primera capa vale. Es el pensar, las actividades mentales, el bla, bla, bla. Sin embargo, cuando vamos a más profundidad, de repente viene un sonido, ¿no? Y que el Ibai y las personas que han comentado hoy, con los ojos cerrados, tanto tumbado o con la postura de meditación, si tú sientes este zumbido, es entrar, es dejarte llevar, ¿no? Es expandirte en este zumbido. ¿Por qué? Atrás de este zumbido puede haber una conexión espiritual. Este zumbido te quiere llevar hacia un estado más profundo. De contemplar, de ser, de sentir, aún no lo sabemos. Lo mismo con la luz. Tanto con pestañear o no, si aparece la luz, es sentir la luz. La luz también puede cambiar de formas, de intensidad, es sentir. Os quiero invitar a sentir las cualidades que se presentan. Tanto los movimientos, las formas, los cambios entre oscuridad, espacio, luz. ¿Por qué? En todo esto, digamos, en este espacio interior, ¿vale? Hay ciertas cualidades que nos adentran, como hemos hablado el domingo pasado en el entrenamiento. Nos adentran, no vamos a ser demasiado reactivos, ¿no? Sino nos adentran hacia el estado de ser, ¿no? De nuestro ser o yo superior. Y ahí queremos llegar. Y en este trabajo profundo, dado temprano, aparecen conexiones espirituales o forzas universales. Ahora, ¿no? La palabra gravedad o una conexión espiritual tiene que ser un ángel o tal ángel. No, 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 no. Olvidamos un poquito esta palabra o ángel o no. Yo quiero llevarte a una experiencia más profunda de una conexión espiritual donde tú no tienes que imaginarte nada, no tienes que entrar en una conversación como te llamas de que haces nada. Desde un estado de ser, tú sientes la luz, tú sientes el sonido, tú sientes un mandala, tú sientes el movimiento. ¿Por qué? Dado temprano, algo, ¿no? Se va a presentar. Un estado de contemplación, un estado más profundo, donde de repente puede haber una explosión, una explosión de energía hacia arriba, hacia abajo. Todo, ¿no? Lo dejamos así, ¿cómo decir? No vamos a aferrarnos, ¿no? Una conexión espiritual es tal. O tiene que tener esta imagen. Nada, por favor, abierto. Déjalo todo abierto. Ok. Y ya está. Entonces, en esta tercera fase hoy, os voy a invitar, os voy a guiar. En la tercera fase, al final, cuando nos tumbamos otra vez 15, 20 minutos, entramos en este espacio, os voy a pedir relajaros al máximo. Soltar todo. Solamente estar ahí. Os voy a guiar. Ok. Buena práctica. Podéis apagar el vídeo porque ahora estáis, ¿no? En vuestra habitación, tu privacidad y os voy a llevar. Yo también voy a apagar mi vídeo y voy a sellar la sala. para que nadie nos interrumpa. Y vamos a viajar. Ok. Un momentito. Lock meeting. Great. Y te invito a taparte con una manta para no coger frío. Si necesitas bajar un poquito y la luminosidad en tu habitación. Para profundizar o sentir el espacio a nivel más profundo. Y sobre todo, hacer estas prácticas sin expectativas. Suelta la exigencia, suelta un cierto control. Y como tenemos aquí algunas parejas, os invito a hacer estas prácticas, cuando estáis en la misma cama, no tocaros. No tocaros porque cuando se expande la energía, la conciencia, y alguien te está tocando, hay un poco de, ¿cómo decirte? La energía no puede expandirse, ¿no? Tal cual. Por eso, después de las prácticas, podéis abrazaros, besaros, pero justo ahora, al nivel tumbado, intentar no tocaros. Bien. Vamos a relajar las cejas, la frente, los hombros. Vamos a soltar. Es soltar. Es soltar, es relajarte, es soltar el día. Y voy a nombrar diferentes partes del cuerpo. Y cada vez que voy a nombrar una parte, tú lleva la conciencia ahí, o siente esta parte. Vamos a empezar con el hombro izquierdo. Siente el hombro izquierdo, lleva la conciencia ahí. El codo izquierdo. El antebrazo izquierdo. La muñeca izquierda. La mano izquierda. La cadera izquierda. El muslo izquierdo. La rodilla izquierda. Y la planta del pie izquierdo. Vamos a llevar la conciencia al hombro derecho, o sentir el hombro derecho. El codo derecho. El antebrazo derecho. El antebrazo derecho. La muñeca derecha. La mano derecha. La mano derecha. La cadera derecha. La cadera derecha. El muslo izquierda. El muslo derecho. El muslo derecho. El pie derecho. La mano derecha. 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 Y la planta del pie derecho. La mano derecha. La mano derecha. La mano derecha. En el coccis. Y poco a poco subiendo. La parte del sacro. La mano derecha. La mano derecha. La mano derecha. La parte dorsal. La nuca. La nuca. Y cayendo hacia la nuca. Sentir la nuca cayendo hacia atrás. Profundizar. Profundizar en la nuca. Profundizar en la nuca. Toma tu tiempo sin exigencia. Solamente a nivel de relajación. Tu presencia. Entrar en la nuca. La parte trasera de la cabeza. Y una vez más. Cayendo hacia la oscuridad. O la profundidad. El espacio ahí. Atrás de la cabeza. La parte occipital. La segunda parte. Las cejas. La frente. Están relajadas. Y tú cayendo hacia atrás. Es un soltar hacia atrás. Es un relajarte hacia atrás. Es como profundizar con tu conciencia. Hacia tu colchoneta. Tu cama. La tierra. Es un soltar hacia atrás. Vamos a llevar la conciencia a la coronilla. La frente. Ojo izquierdo. Ojo izquierdo. Y vamos a profundizar con cada exhalación en el cuenco del ojo izquierdo. Toma tu tiempo. Toma tu tiempo. Exhalar a tu ritmo natural. Y profundizar en el cuenco del ojo izquierdo. Lo mismo con el ojo derecho. Lo mismo con el ojo derecho. Exhalar y profundizar en el cuenco del ojo derecho. Y sentir el entresejo. Este espacio del entresejo. O del entresejo. Todo este espacio atrás de los ojos físicos. Un espacio de movimiento entre oscuridad, colores, luces, puntitos. Sin exigirte demasiado. Relajarte. Motivar este estado de ser. De contemplar tu interior. En este espacio interior, oscuro, profundo, lo que haya, cayendo hacia atrás. Cayendo, cayendo, relajándote hacia atrás. Y ahora vamos a profundizar en la entrada del oído izquierdo. Sentir, escuchar estos zumbidos o este espacio. Oído derecho. Y fluir con la profundidad o cualquier cualidad que se presenta. Cuálidades como luz, sonidos, formas, movimientos. Relajamos. Relajamos las... La mandíbula. Relajamos a la garganta. Relajamos al centro del oído izquierdo. Relajamos del pecho. El plexo solar. al mar, al vientre, sentir la parte genital y sentir toda la zona entre los muslos. Sentir un cierto vacío, una cierta energía, densidad, lo que haya. Recuérdate, relajarte, sentir este espacio entre los muslos. Y por otra parte cayemos hacia atrás una vez más. En este espacio interior oscuro, luminoso, de sonidos, lo que haya, cayendo, cayendo hacia atrás. Hacia el centro de la cabeza, hacia la parte trasera de la cabeza, profundizar en tu propio espacio. Hacia el centro de la cabeza, profundizar en tu propio espacio. Hacia el centro de la cabeza, profundizar en tu propio espacio. Y ahora vamos a llevar la conciencia a la garganta, a la laringe. Hacia mucha suavidad con la ino, exhalación. El aire tocando la laringe, activando una cierta vibración, pulso. Haciendo, es muy, muy sutil. Relajarte y sentir que poco a poco el aire tocando la laringe en el centro de la carcanta, activa una cierta energía, pulso y vibración hormigueo. Llegación hormigueo. Amén. Y al sentir esta activación de la energía de la laringe, siente también este espacio interior del entresejo, van en conjunto, la flexión laringe activando también el espacio del tercer ojo, los sonidos útiles, las formas, los movimientos, las luces, colores, o solamente un cierto espacio profundo. Recuerda soltar todo el control, la exigencia, la expectativa desde un estado relajado, receptivo, hacer estas actividades de la laringe y este estado de ser del tercer ojo. Gracias por ver el video. Y ahora en un minuto o dos, poco a poco vamos a cambiar la postura, encontrar una postura de meditación sentada, sin perder este espacio de profundidad. Levantarte muy suavemente. No abres los ojos y no mires la pantalla, que es demasiado luminosa. Mira hacia una pared que es menos luminosa. Digamos mirar con los ojos cerrados en la pared, no tan luminosa. Sin ninguna prisa, una vez sentada, una postura cómoda, la espalda recta, los hombros relajados. Seguimos con esta misma activación de la laringe, con la in o exhalación a tu ritmo natural. Este aire está activando una vibración pulso sutil en la garganta, por la laringe, a veces más allá de la garganta. Ojos, frente, cejas están relajadas. Sentir esta activación, sentir esta activación de la laringe y seguimos profundizamos, seguimos profundizar en el entresejo, en este espacio interior. Oscuro, profundo, para algunas personas los sonidos están más presentes, una cierta vibración. O solamente un espacio profundo, lo que tú veas, sientas lo que haya. Y recuérdate, sentir es visión. Gracias. 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 Y poco a poco es dejarte llevar, aprender a fluir, a sentir la oscuridad. es como si contemplases la oscuridad o la profundidad en ti. Y de vez en cuando el aire activando la energía de la laringe tipo vibración pulso. Y seguir contemplando la oscuridad, la luz, colores, movimientos en tu espacio interior, del tercer ojo. Sin prisa, sentirte como un niño, niña, ¿no? De curiosidad, de querer aprender, sentir este mundo, este universo interior. Gracias. 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 Contando los zumbidos, las luces, la profundidad. recuérdate, recuérdate, eres un niño pequeño, niña pequeña, jugando con tu propio universo interior, de una manera curiosa. Gracias. 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 Y vamos a bajar la conciencia al centro del pecho. Con todo tu espacio interior. Con todo tu espacio interior, zumbido, luces, formas, lo que haya, profundidad, bajar al centro del pecho, sentir todo tu pecho, las cualidades del pecho. Con todo tu espacio interior. Sin ninguna prisa, que esté en estado relajado, sentir, sentir es ver. Una cierta calidez, densidad, apertura. El chakra del corazón, en el pecho, más allá del pecho. El chakra del corazón. El chakra del corazón. El chakra del corazón. El chakra del corazón. Más espacio, más zumbido, más expansión, más calor. O energía, o profundidad. El chakra del corazón. 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 Viendo con los sonidos la expansión del pecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A dormir, la luna está creciendo, despertándose. El horizonte, inserto silencio profundo. El silencio y esta expansión de la luna llena, esta claridad de la luna llena de la noche. Muy presente y en el pecho. La misma forza, la misma apertura, solari, lunari nel pecho. El silencio y esta expansión del pecho. Acuérdate de ser como una niña pequeña, niño pequeño. Con curiosidad sentir las sensaciones en tu interior, contemplarlas, sentirlas sin pensar. El silencio y esta expansión del pecho. 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 Y ahora con toda esta experiencia, cualidad, para quien quiera bajamos al vientre, si tú quieres seguir con la apertura, estas cualidades del pecho sigue ahí, y para las demás personas bajamos al vientre, al hara. Recuérdate sin exigencia solamente de esta actividad de sentir, de receptividad, con todo tu espacio interior, sentir todo tu vientre. Gracias. 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 Y sin o con fricción de la laringe, un o dos minutos, sentir esta activación de la laringe y llevándola hacia el vientre, hacia la cualidad de tu vientre. Una cierta calidez, fuego, sensualidad en el vientre, una cierta potencia, densidad, lo que tú sientas allá sin imaginar, solo sentir. Es como encarnar, como presenciar este vientre. Es como si fuera una sensación o bajar más a la tierra en tu cuerpo. Fluyendo con los sonidos en el vientre. Fluyendo. Lamentre. Veneración. Lamentre. 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 Hacer la paz con tu vientre, abrazar la energía, las cualidades en tu vientre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suave, sensual, fluida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora sentir tu vientre, tu corazón, tu tercer ojo, como todo está conectado, como una columna vertical. Y vamos a llevar la conciencia encima de la cabeza hacia lo más alto. Deja que la levidad, la expansión encima de tu cabeza te lleve. Como un amanecer, cuando el sol se levanta por el horizonte o la luna llena sale. La misma sensación encima de la misma sensación encima de tu cabeza, un crecer, abrir, expandir con suavidad. Sin esfuerzo, fluir con la ligerez, fluidez, levidad. Gracias. 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 Sonidos, movimientos, expansión, soltar todo. Y, si, ya se, ya se, ya se, ya se, ya se, ya se, ya está. La, 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 la... Gracias por ver el video 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 Contemplar Contemplar la oscuridad Gracias por ver el video 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 Validad Gracias por ver el video 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 ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está ocurriendo? Bien Y aquí vamos a dejar esta relajación profunda Si tú quieres seguir en este estado relajado Tú sigue, sigue unos minutos más El tiempo que tú necesites En estos momentos Y si no, poco a poco nos vamos a mover el cuerpo, estirar el cuerpo.